Oración a Jesús Crucificado Tú que pagaste por mis pecados Padre Celestial, en el santo nombre de tu Hijo Jesús Crucificado por mis pecados y en el amor del Espíritu Santo, vengo muy humildemente ante ti con dolor por mis pecados. A través de la intersección del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual vivo cuando lo recibo en la Santa Acuaristía. Señor Jesús Crucificado, te hablo humildemente en la presencia de nuestra bendita Madre María. Reconozco que tú sufriste mucho por mí y por todos, y que estamos endeudados contigo para siempre, Señor. Aprecio mucho tus sufrimientos por mí y por el resto de la humanidad. Te agradezco el haberte salvado a través de tu dolor aplastante, a través de tus tantas heridas, a través de tu extremo cansancio y agonía, y a través de tu preciosa sangre derramada, con tanto dolor y amor por nosotros, a través de tu dificultad para respirar, a través de tu sudor y lágrimas, a través de tu paciencia misericordiosa, a través de cada esfuerzo que tú hiciste, y a través de tu ofrecimiento total por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Señor, a veces me quejo cuando tengo un pequeño infortunio, o una herida, o cuando estoy enfermo o cansado, o rechazado, o despreciado o condenado, pero tu cuerpo entero fue cubierto con heridas dolorosas, fuiste perforado con dolor por la corona de espinas, tú fuiste despojado de tu carne con la flagelación, fuiste insultado con terribles blasfemias, fuiste escupido, fuiste humillado, fuiste infligido nuevamente con heridas sobre tu herido hombro por el peso aplastante de la cruz, tú fuiste herido nuevamente sobre tus heridas por el despojo brutal de tus vestiduras, fuiste perforado dolorosamente por los clavos de la cruz, fuiste colgado sobre la cruz para sangrar dolorosamente hasta tu muerte, sufriste asfixia a medida que te resultaba más doloroso respirar, pero tu agonía física no se comparaba con tu agonía espiritual, porque tú eres Dios, y tu alma santa sufrió con pena mientras tú entregabas tu vida a cambio de nuestra vida eterna. Tuviste la integridad y gratitud de los hombres por tu gran sacrificio, y sufriste por el orgullo de nuestros pecados, por la agresividad de los que tú creaste con tanto amor, por el odio de los hombres que reciben siempre todo tu amor si tan solo vienen a ti. Mi Señor Jesús crucificado, vengo humildemente ante ti, eterna fuente de sanación y de vida, pobreza fuente de nuestra resurrección, alimento para nuestras almas en la Sagrada Eucaristía, refugio eterno de la luz divina. Puerta a la magia y gloria del Padre y de nuestra única esperanza y salvación. Divino Señor misericordioso, ruego y suplico a nombre de toda la humanidad por tu misericordia y compasión, por tu sanación y bendiciones y por tu salvación. Oh precioso tesoro del cielo, tú que te ocultas al orgulloso, llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de recibir las promesas de la vida eterna, en tu gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu sagrado corazón coloco mi corazón unido a todas mis necesidades y mis deseos. Te presento humildemente mis peticiones, por favor, dígnate a escuchar mi súplica, abrázame con tu amor, responde a mi alma, mírame como tu hijito que viene atraído por tu amor. Señor, mi Señor Jesús, en tu cuerpo crucificado yo coloco reverentemente mis pecados, mis enfermedades y las de la gente por quien ruego, puesto que tú sufriste por nuestros sufrimientos y pagaste por nuestros pecados. Disuélvelos, por favor, en tu misericordia. Concebe estas peticiones en tu nombre santo y en nombre de tu dolorosa madre, mi madre. Amén. Espera, mi Señor crucificado.